Salud En esa casa, muy vieja, dicen que vive un fantasma, era el amor de mi vida, y la muerte se la llevó. Vivo solo en esa casa, y mis amigos la quieren quemar, porque me dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella, me va a matar. En el jardín veo su cara, en toda la casa oigo su voz, miro su fotografía y mi corazón se parten dos. Enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar, y que me dicen que en el cielo por siempre me inspirará. Ella era luces, la casa, la flor más bella del jardín. Donde juramos amarnos, sin saber que iba a morir. Vivo solo en esa casa, y mis amigos la quieren quemar, porque me dicen que si vivo ahí, el recuerdo de ella, me va a matar. En el jardín veo su cara, en toda la casa oigo su voz, miro su fotografía y mi corazón se parten dos. Enamorado de un fantasma, enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar, y que me dicen que en el cielo por siempre me inspirará. En el jardín veo su cara, en toda la casa oigo su voz, miro su fotografía y mi corazón se parten dos. Enamorado de un fantasma, enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar, y que me dicen que en el cielo por siempre me inspirará. ¡Suscríbete al canal!